Y yo, soy un hombre dispuesto a quererte con sincero amor Ya que tú has sufrido bastante con ese traído Usa y merece Como el amor Yo no sé qué haces con él ¿De dónde surge Frank el Santo? Frank de una caricatura de hace muchos años Yo era Franklin la tortuga Y como era flaquito yo más bien ahí como Me empezaron a decir Franklin, Franklin Y con los años Frank y el Santo por Santo No, soy demasiado, demasiado contento Es demasiado chévere Eso es de hecho el punto referencial por el que quiero partir de Venezuela Para el mundo y volver a atacar como todo lo que ataque seis meses atrás En cuanto a música Porque en Venezuela hay algo muy triste que nos pone a nosotros como hermana patria Que muestren las cosas malas de Venezuela Y yo con el video lo que quiero es exaltar y resaltar las cosas lindas de Venezuela La gente, todo, todo, todo en general Soy enamorado de Venezuela Fácilmente, yo le digo a mi manager Fácilmente me puedo venir a vivir a Caracas, a Venezuela Yo soy piloto comercial de avión Medio, tengo raíces pues como de familia música Musical Y quise como probar parte de que soy artista, intérprete Toco piano, guitarra Entonces empecé ahí como por esos laditos Y un día lanzé una canción y se volvió número uno O sea, una cosa explosiva en Colombia 21 semanas consecutivas, número uno Antes de ser artista empecé a hacer como pases de DJ Empecé a tocar electrónica Y de hecho todavía me gusta Ahí en Tucacas me monté y todo así en pleno la rumba Y ya, esa fue como mi trayectoria para llegar a ese punto Fui DJ y artista El primer tema que lancé y que fue éxito nacional e internacional Fue Te Deseo, que ahora gracias a Dios cuenta con más de 30 millones de visitas En YouTube y en Vimeo y todas estas plataformas Fue número uno 22 semanas consecutivas Entonces fue algo así como súper boom porque Colombia marcaba el reggaetón Y somos fuente de reggaetón Pero estábamos muy arriesgados al mal reggaetón puertorriqueño Hasta que empezó el dembow colombiano como se llama Y de los primeros que implanté yo eso O sea, de los primeros que implantó eso en Colombia fui yo No, Venezuela, o sea, yo decía y de hecho Lo voy a decir acá enfrente, venía como medio asustado pues Te lo digo, mi manager es venezolano y apenas arrancamos juntos Y yo decía, ay, Venezuela no, por lo que mostraban Pero ya, Venezuela es una, la palabra Estoy enamorado, ¿por qué Venezuela? Porque confía en él, yo soy de las personas que yo Las personas que están a mi lado Trato de confiar mucho Y él me dijo, confía en mí, vámonos para Venezuela Y allá vamos a partir Porque es una parte que no la hemos, no la hemos como conquistado Por decirlo así Y que sé que allá va a pegar muy bien tu producto Y yo, va a ser, vamos No, o sea, yo quiero exaltar mucho, mucho las playas Y ojalá pueda compartir con la gente Que de hecho estamos haciendo como un pequeño sondeo Para que las niñas y los parceros de acá de Venezuela Que quieran estar en el video Bienvenidos todos Vamos a estar en Tucaca pronto en mis redes sociales Voy a estar como diciéndoles en dónde nos pueden como contactar Para poder llegar como a algo Yo soy, nosotros los colombianos Y más con los venezolanos Somos así de que nos vamos en cadena Y de hecho, meterme acá en Venezuela Para mí un gran logro y un gran paso Para hacer uniones más fuertes en cuanto a lo de género urbano Sería hacer una canción con un artista acá venezolano Ya no puedo disimularlo más Lo que tú quieres mamá Yo te la voy a dar Estamos trabajando en un mixave Que es aproximadamente de 14 canciones Con nuestra productora en Medellín Estamos tratando de meter géneros y artistas colombianos Y ya con la metida que en Venezuela Tratar de meter a artistas venezolanos en el mixave Que sería bastante interesante para mí Con musical Y de parcería nosotros de Medellín De pana y todo Mi gente de Última Noticia Frank el Santo Para que no peguen tanto Pégate y báilame Mírame y bésame Quiero sentir tu piel Y mami alócame Frank el Santo Instagram Arroba Frank el Santo Twitter Frank el Santo Y fanspage Frank el Santo Ahí me pueden seguir Y ya saben todos Bienvenidos a esta familia FES Frank el Santo